Oye mami, cuando yo salí pa' fuera de la disco, yo te invité a subir pa' arriba, pa' el B.I.B. Vamos a regular, con T.V.I.A.K. Yo, Manny Jason, Los Junior, yo de Venezuela, ¿viste, papi? Quiero que te pegue, 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 que te pegue. Yo quiero que te pegue, 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 que te pegue. Los más originales, papi. Yo, Manny Jason, J.J. junto a C.O. Seguimos, amigos, en tu programa, Charla Urbana, cuando son las 3 de la tarde. Nos encontramos aquí con unos invitados especiales. Ellos son Jorman y Jason, que están entrenando su nuevo tema, Quiero que te pegue. Vamos a dejar que sean ellos los que se presenten y nos hablen un poco de lo que es este nuevo proyecto musical y lo que quieren transmitir al público. Bueno, papi, yo soy el Jorman, tengo 19 años, estudio séptimo grado porque he repetido como tres veces. Oye, vale, qué bueno. Bueno, y por aquí este panita que tiene cara así como de sobrado. Cuéntanos, pana. Bueno, papi, mi nombre es Jason, ¿verdad? Tengo 15 años, me gusta la música. Sueno bien bellaco en la discoteca y mi misión es ser famoso y tener mucho dinero. Qué bueno, qué bueno. Me gusta tu manera de pensar. Y bueno, yo escuchándolos tengo una inquietud. Pues quisiera preguntarle si ustedes son descendientes de dominicanos, puertorriqueños, tienen familia de otro país latino. No, papi. Yo soy de la chava ya. Yo soy de bailarín. Ok, ok. Bueno, siguen llegando más mensajes. Y este dice, Ángel, por favor, saque esos locos. Bueno, no importa, no importa, ya llegarán otros. Bueno, para terminar la entrevista, díganos cuál es su propósito en la música. Bueno, ya es mi propósito en la música, ¿verdad? Tú sabes, llegas aquí a Burdelejos, es famoso, tiene burda de plata y pones a esas niñas a perrear, tú sabes, en la discoteca, papi. Interesante, interesante. Bueno, Jason, ¿qué opinas tú? Bueno, papi, seguir trabajando por encima de las expectativas, haciendo música a otros niveles, ¿verdad? Y lo más importante, mantenernos originales como nosotros somos, con una identidad, ¿verdad? Representar a Venezuela, a nuestro país natal, que es lo más importante, papi, porque sin eso estamos perdidos, ¿tú me entiendes? Claro que sí, claro que sí, tienes toda la razón, Jason, y de verdad los felicito, porque este es el talento que hay que apoyar, estas son las letras que hay que apoyar, esto es lo que se apoya aquí en el oriente, el talento, los muchachos que están cantando música de verdad positiva, esto es lo que está sonando ahorita, así que nos vamos con más música de Jorman y Jason los Juniors.